Estamos ya prácticamente finalizando con las 40 primeras viviendas y ya se abrió, como bien dijiste, la licitación por las 35 viviendas donde la licitación nosotros la habíamos presentado por 151 millones de pesos y la empresa que se presentó, la única oferente, por eso hoy va a pasar por el Consejo Liberante, se presentó con un valor de 163 millones de pesos. Estamos viendo a ver si podemos hacérselo poner a la provincia para que quede claro o si no lo vamos a tener que poner con recursos propios municipales esos 12 millones que hay de diferencia. Hicimos un gran esfuerzo desde la municipalidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se hablaban de las 75 viviendas, lo que estaba pidiendo el gobierno de la provincia era que teníamos que tener los terrenos. Colaboramos nosotros con los terrenos, les llevamos los servicios de gas, de cloaca, de agua, la energía, cordón cuneta y va a pasar el asfalto por ese barrio. Luego nos dicen que teníamos que tener las personas adjudicatarias de las viviendas. También ya se presentó en el Ministerio de Vivienda de la provincia de Buenos Aires el listado de los adjudicatarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya esas viviendas, hace más de dos años, que ya están destinadas a vecinos de Benito Juárez. También terminamos las obras de lo que es el cementerio. En el cementerio hicimos un depósito para las herramientas, se pintó el hall central, las aberturas, la capilla, donde trabajan los muchachos, los que llevan toda la administración del cementerio. Se hicieron los baños nuevos de la parte de administración, como también baños para dama y caballero que visiten nuestro cementerio. El edificio de Cruz del Sur, que además te va a explicar lo hermoso que ha quedado, la inversión muy fuerte que hemos hecho con recursos propios municipales. Lo que es el edificio de Benvión, recientemente inaugurado. Ahora estamos trabajando también con lo que es cultura. Se está refaccionando todo, haciendo baños nuevos. Todos sabemos que son edificios que tienen muchos años y que hay que mantenerlos porque si no, se hace inviable poderlo utilizar. Con la cantidad de gente que va a cultura con los distintos talleres. Y así sucesivamente te puedo mencionar muchas cuadras de cordón cuneta, 104 cuadras de asfalto que se van a hacer en Benito Juárez, 104 cuadras de asfalto. Parte con recursos municipales, parte con recursos de la provincia. Queremos llegarle a todos los barrios, como siempre decimos nosotros, que lo venimos haciendo todos los años, ciertas cantidades de cuadras de asfalto. Queremos llegar a todos los barrios porque queremos que los vecinos tengan los mismos servicios que los que tiene la gente que vive en la planta urbana. Primero pasamos con las cloacas, después pasamos con la red de agua y ahora vamos por el asfalto para evitar de tener que romper el asfalto con las obras de cloacas y agua. Sin costo al vecino, esto es importante resaltarlo, toda obra que se ha hecho en Benito Juárez siempre se le facturó al vecino, el cordón cuneta, las obras de cloacas, las obras de asfalto. Nosotros queremos que le llegue a la gente este servicio por los años que han estado pagando los impuestos. Durante tantos años tienen el mismo derecho de tener los mismos servicios, sin costo. Hay muchas obras, muchas obras permanentemente en distintos lugares y por supuesto siempre embelleciendo la ciudad. Contamos con 24 plazas, a todas las plazas le hemos puesto juegos nuevos, veredas nuevas, hemos pintado las columnas, hemos pintado los bancos. Eso se llama mantenimiento, que no se venga abajo todo eso hermoso que tenemos y que hay que hacerlo. Las plazas la verdad que la gente está feliz. Yo he ido a Barque, a Villa Cacique Barque, que estamos haciendo el mismo tratamiento que acá. La gente está enloquecida porque no solamente le hicimos todo lo que es refaccionar y poner juegos nuevos en las plazas, sino que también le pusimos iluminación. Entonces cambió, cambiaron, esos lugares cambiaron. Son inversiones que son importantes hacerlas, las estamos haciendo con recursos propios municipales. Estamos por hacer una obra muy importante, esto para los amigos del barrio Pachán, que en verano muchas veces el barrio Pachán no llega la cantidad de agua suficiente para el barrio. Estamos por hacer una obra muy importante, donde no se van a quedar sin agua en este verano próximo que viene. Es una inversión muy importante, pero ya está decidido. Ya hemos comprado los tanques de agua. Vamos a poner una cisterna, que donde se queda sin agua en el barrio, la cisterna abastezca permanentemente. Justamente Julio utilizaba dos términos, uno el de inversión y otro el de planificación. Permanentemente lo usó a lo largo de toda la explicación. Esos dos términos son muy importantes en todo esto, porque tenemos claro lo que necesita la comunidad. Sabemos que siempre va a haber necesidades. Lo que tenemos organizado son las prioridades. De la manera que lo explicaba recién el intendente, uno puede ver que estamos atravesando obras de infraestructura, fundamentalmente. Otras que tienen que ver con esparcimiento y sociedad, como son los espacios verdes, el lugar donde se concentra el vecindario. Es decir, Juárez tiene la suerte de disponer en distintos puntos estos lugares de encuentro y en una calidad que realmente es un lujo. Nos sentimos orgullosos de la inversión que se hace en esos espacios. Como en todas las obras de asfalto, que mejoran la calidad de vida, cloacas, que tienen que ver con salud, puntualmente, tienen que ver con mejorar las condiciones en las que vive cada uno de los ciudadanos de Juárez. Son obras muy costosas, a la par de un montón de otras obligaciones que tenemos como municipio. Prestar servicios, garantizar los servicios que sean de calidad. Imaginate la diversidad que tenemos de servicios que el municipio está prestando y lo prestamos de buena calidad porque hay buena inversión en máquinas para poder realizar los servicios como corresponde. Para eso, justamente, también hay una planificación financiera. Nosotros debemos juntar los recursos para poder hacer eso. La provincia, con distintos programas nacionales o provinciales, nos permiten financiar estas obras, que hay veces que tenemos que acompañar ese financiamiento con recursos municipales y hay otras que son obras que exclusivamente las financiamos con recursos municipales. Cada vez que uno toma la decisión de hacer una obra es porque ya encontró la forma de financiar esa ejecución de obra sin que le podamos cobrar al vecino porque la decisión política es que nadie tiene que poner porque lo hace a través de los distintos impuestos que paga y nosotros tenemos la capacidad de administrar esos impuestos que recibimos y podemos hacer las mismas obras. Con lo cual, nos desafía a juntar esos recursos. Si los lanzamos, los anunciamos y los presupuestamos y son aprobados por el Consejo Deliberante, los ejecutamos. Un objetivo bien claro, abarcar salud, infraestructura, educación, porque es muy importante la inversión que hacemos desde el municipio en lo que es educación, en lo que es deporte y obviamente lo que es salud, porque lo que sostiene el sistema de salud es el único prestador, es municipal y lo tenemos con una prioridad por encima de todo lo demás y en esto fue puesto a prueba justamente con la pandemia. Y también está el área de desarrollo social que contiene todas esas situaciones de dificultad que atravesan temporalmente algunas familias de nuestra sociedad que también nosotros garantizamos que nos falte un plato de comida, que nos falte asistencia, que haya igualdad de oportunidades para todos los que habitan en Benito Juárez. De distinta manera lo manifestamos de esa manera, en obras, en servicios que prestamos. La combinación de todo esto es el resultado cada vez que nosotros inauguramos una obra. En eso hay un equipo que estuvo planificando lo financiero, planificando lo técnico para ejecutarlo, personas que van a prestar el servicio y eso lo realizamos todos los días en este equipo que nos conocemos muy bien, ya hace tiempo que realizamos estas funciones y obviamente confiamos en que tenemos los mejores representantes en cada área para poder hacer lo que ve la gente.